La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Yo quiero en esta noche compartir con ustedes Por unos minutos un tema que hemos titulado Queremos ver a Jesús Y en el Evangelio según San Juan En el capítulo 12 Y verso 20 Vamos a leer tres versículos Así sentados en reverencia Evangelio según San Juan Capítulo 12 Versículo 20 Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar en la fiesta Estos pues Se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida De Galilea Y le rogaron diciendo Señor Quisiéramos Ver A Jesús Felipe fue Y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron A Jesús Te damos gracias Padre En esta noche Porque nosotros también Queremos ver a Jesús Glorifícate en cada hermano En cada hermana Que en esta noche Señor Cada cual que vino con una expectativa Puede alcanzar lo que vino buscando Tú das más De lo que te pedimos Y necesitamos Abre las ventanas de los cielos En el nombre de Jesús Amén Queremos Ver A Jesús ¿Sabía usted que los seres humanos Buscan la última tecnología? Oiga que celular tan bueno Usted tiene Y ya usted quiere El iPhone 8 Porque el suyo es el 6 Y tiene el 7 Y quiere el 8 Pero ya Ya están fabricando el 9 Y ya está reuniendo Porque usted quiere la última tecnología Su automóvil lo que tiene son 15 mil millas Pero está mirando el nuevo modelo que salió Y ya usted quisiera el nuevo modelo Porque le gusta Más la línea Aerodinámica que tiene Y es que le dijeron que tenía Cámara De retroceso Y sensores Que le avisan No, no Yo quiero Yo quiero que mi auto O mi coche Como dicen los europeos Tenga la mejor Tecnología Y vemos como los seres humanos Buscan la última tecnología Buscan el último descubrimiento Buscan la última novedad Por eso los griegos Buscaban a Jesús Porque Jesús era la noticia Del día Todo el mundo quería Encontrarse con Jesús Y estos griegos Que acabamos de leer Buscaban a Jesús Y todavía Quiero decirle que Jesús Sigue siendo La solución a los problemas del hombre A los problemas tuyos Y a los problemas míos Todavía Como nosotros En esta noche Se está buscando A Jesús ¿A quién vino usted A buscar esta noche? A Jesús Por eso El título de nuestro mensaje Es queremos Ver A Jesús Y cuando nosotros Nos preguntamos ¿Por qué Estos griegos Querían Ver a Jesús Se estaba celebrando La fiesta de la Pascua Una de las principales Fiestas Judías Donde Se inmolaba El Cordero Pascual Y donde Cristo Fue inmolado Esa era la última semana De la vida De Jesús Y vemos Como Estos griegos Que vinieron A la fiesta ¿Por qué decimos Que vinieron A la fiesta? Así lo declara La Biblia Había ciertos griegos Entre los que Habían subido A adorar En la fiesta Y estos Se acercaron A Felipe Que era De Bexayda De Galilea Y le rogaron Diciendo Señor Queremos ver A Jesús ¿Y qué es lo que Pasaba? Muchos De otras Nacionalidades Venían A Jerusalén A las fiestas Judías Porque eran Prosélitos Del judaísmo ¿Quién era un Prosélito? Uno que había Aceptado El judaísmo Se había Circuncidado Y entonces Le bautizaban Públicamente Dejando su Nacionalidad Y adoptando La nacionalidad Judía Y entonces Podía Participar De las Fiestas Judía La ceremonia Los Ritos Pero Otros Venían A las Fiestas No como Prosélitos Sino como Simpatizantes Del judaísmo Estaban En la fiesta Miraban Pero no Podían Comer La pascua No podían Participar Directamente De la fiesta Eran Espectadores Ahora ¿Dónde Se reunía Jesús Cuando En el Templo Se celebraban Fiestas Recuerda Que las Fiestas No se Daban En el Santuario En el Lugar Santo O el Lugar Santísimo Recuerda Que le he Explicado Que existían Los Atrios Los Atrios Eran Recintos Fuera Del Templo Alrededor Del Templo El Primero Era el Atrio De los Gentiles Donde Solamente Los Gentiles Podían Ir Allí De ahí No podían Pasar Al Atrio De las Mujeres Que era El que Seguía Porque Porque los Mataban Ni Podían Ir Al Atrio De los Judíos Porque Lo Mataban Ni Al Atrio De los Sacerdotes Porque Era Solamente Para Sacerdotes Y Rabino Es decir Que Aparte Del Templo En la Emplanada Del Templo Estaba El Atrio De los Gentiles Era Donde Se Vendían Las Palomas Los Carneros Los Animales Para El Sacrificio Donde Estaban Los Cambistas Cambiando La Moneda A Todos Esos Extranjeros Que Venían Con La Moneda De Su País Se Las Cambiaban Por El Chequel Judío O La Moneda Había Una Moneda Específica Que Era Con La Que Se Pagaban Los Tributos En El Templo Por Eso Existían Los Cambistas Y Fue En El Atrio De Los Gentiles Donde Jesús El Primer Día Con Un Látigo Azotó Volcó Las Mesas Echó Fuera Los Animales Le Dijo A Los Negociantes Que Estaban Allí La Casa De Mi Padre Es Casa De Oración Y Ustedes Las Han Hecho Hueva De Ladrones Pero ¿Sabe Por qué El Sumo Sacerdote Quería Matar A Jesús Y Los Sacerdotes Querían Matar A Jesús Porque Todos Esos Negocios De Venta De Animal Y Cambio De Dinero Los Dueños Eran El Sumo Sacerdote Y La Familia De Anás De Caifás Y De Los Sacerdotes Era Quien Tenía El Business Y Quien Tenían Todas Esas Cosas Por eso Querían Eliminar A Jesús Que Estaba Dañándole Sus Negocios Ahora Estos Griegos Este Grupo De Griegos Que Quieren Ver A Jesús Que Se Dirigen A Felipe Seguro Que Estuvieron El Día Anterior En El Atrio De Los Gentiles Cuando Cristo Limpió Todo Aquello Y Votó A La Gente Seguro Que Estos Griegos Escucharon De Los Milagros Las Maravillas Que Cristo Hacía Y Ellos Querían Ver A Jesús Dice Que De Los Doce Apóstoles Los Griegos Se Dirigieron A Felipe Y Le Hablaron A Felipe Estos Pues Se Acercaron A Felipe Que Era De Bexaira De Galilea Y Le Rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver a Jesús Porque Los Griegos Van A Felipe Porque El Nombre Felipe Era Griego Y Felipe Fue A Andrés Los Únicos Dos Apóstoles Que Tenían Nombres Griegos Eran Felipe Y Andrés Parece Que Estos Griegos Viendo Que Esos Apóstoles Tenían Nombres Griegos Se Sintieron Identificados Si usted Va Buscando Alguien Usted Ve Uno De Su Nación Usted Se Dirige A Esa Persona Le Va Entender Mejor Por Eso Estos Griegos Le Hablan A Felipe Que Tenía Un Hombre Griego Felipe Busca Andrés Que era Otro Nombre Griego Y Ambos Van Donde Están Jesús Y Le Dicen Al Señor Hay Unos Griegos Que Quieren Verte Ahora Nos Preguntamos Nosotros Estos Griegos Que Vienen A Ver A Jesús Que Están Interesados Que Vinieron A La Fiesta De La Pascua Eran Prosélito No Lo Dicen Eran Simpatizante No Lo Dicen Alguna Raíz Tenían Ellos Judía Cuando Estaban En La Fiesta Habían Venido Y No Solamente Habían Venido Querían Ver A Jesús ¿Cuántos De Ustedes Quieren Ver A Jesús Gloria Al Señor Que Bueno Querían Verlo Físicamente Querían Ellos Poder Apreciar Que Color De Ojos Tenían Eso Cómo Era La Piel El Cabello Cómo Hablaba Ese Era El Interés De Ellos El Interés De Ellos No Era Ver A Jesús Al Jesús Físicamente Sino Querían Oír De Él Su Doctrina Lo Que Él Predicaba Lo Que Él Enseñaba La Manifestación Del Poder Que Había En Jesús Y Nosotros Nos Preguntamos Cuando Estos Griegos Querían Ver A Jesús Que Nos Dice La Biblia Hoy Es El Día De Salvación Ellos Fueron Y Se Dirigieron A Felipe Y Andrés Queremos Verlos Hoy Ahora Queremos Que Ustedes Nos Den Audiencia Queremos Ver A Jesús Yo Sé Que Tú Has Venido En Esta Noche A La Casa Del Señor A Este Culto De Milagro Porque Tú Viniste Hoy A Sacar Turno Para Que Dios Atienda Tu Problema Dentro De 15 Días O Tú Quieres Que Hoy Esta Noche Ay Señor Ahora Mismo Reino En Este Mismo Momento Ocurra Lo Que Yo Estoy Esperando Lo Que Estoy Buscando Gloria al Señor Queremos Que El Señor Sea Oportuno Cuando Nosotros Leemos La Carta De Pablo A Los Corintios En Segunda De Corintios 6 2 Sabe Lo Que Nos Dice La Escritura Hoy Es Es El Día De Salvación Dios No Trabaja Con El Pasado Dios No Trabaja Con El Futuro Si Algo Me Encanta De La Sagrada Escritura Es Como Dios Es Un Dios Actual Como En Mateo 28 El Señor Le Dijo A Sus Discípulos En La Gran Comisión Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo No Dice Yo Estaré Yo Estoy El Salmo Más Leído Por La Cristiandad No Dice Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Paltará Jehová Es Es Mi Pastor Presente Nada Me Va A Paltar Él Está Conmigo Él Está Conmigo No Es Que Él Va A Ser Mi Pastor Él Es Mi Pastor Alabado El Señor El Señor Siempre Nos Da Una Palabra Actualizada Cuando Le Apareció A Moisés En La Zarsa Y Moisés Le Dijo Y que Le Digo A Mi Pueblo Cuando Vaya Que Quien Me Habló Dile Que El Que Te Mande Yo Soy El Que Soy Presente Continuo Yo Soy El Que Soy El Que Siempre Soy Es El Que Te Manda El Que Es Que Bueno Es Saber Que El Señor Está Contigo No Estará No Estará No Está Contigo El Ángel De Jehová Está Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Le Depiende No Es Que Va Estar No No Es Futuro Es Presente Y La Biblia Nos Dice Que Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día De Salud Hoy Es El Día De Liberación Y Estos Griegos Buscaban A Jesús Querían Ver A Jesús Querían Oír A Jesús Querían Recibir De Jesús La Palabra Fresca La Doctrina La Enseñanza La Bendición Alabado El Señor Que Lindo Es Saber Que En Un Momento Determinado Toda Toda Persona Quiere Ver A Jesús En La Vida De Cada Persona Ha Habido Un Momento En Que Se Interesa Por Jesús Se Interesa Por Escuchar A Jesús La Biblia Nos Dice En Juan 3 Del 1 Al 15 Que Hubo Un Hombre Llamado Nicodemo Que Vino De Noche A Jesús Porque Él Quería Ver A Jesús Y Era Miembro Del Sanedrín Era Un Rabino Era Un Judío Prominente Vino De Noche Escondido Para Que No Lo Viera Vino A Ver A Jesús Porque Porque Él Quería Ver A Jesús Quería Conversar Con Él Y Dice Que La Plática De Nicodemo Con Jesús En Juan 3 1 Dice Que Este Rabino Vino A Jesús De Noche Y Cuando Lo Vio Le Dijo Maestro Sabemos Que Tú Has Venido De Dios Porque Nadie Puede Hacer Las Cosas Que Tú Haces Si No Está Dios Con Él Quería Entrar En Materia De Maestro Maestro A ver Cómo Tú Haces Los Milagros Cómo Es La Cosa Cómo Es Que Cúrre Sabemos Que Tú Has Venido De Dios Estamos Convencidos Nadie Puede Hacer Lo Que Tú Haces Si No Está Dios Con Él Y Sabe Lo Que Le Dijo El Señor Nicodemo Tienes Que Nacer De Nuevo Tú Quieres Oír Palabra Tienes Que Nacer De Nuevo Eso Es Lo Primero Que Tiene Que Ocurrir En Nuestras Vidas Si Queremos Ver A Jesús Si Queremos Entrar En Una Nuevo Hay Que Dejar El Viejo Hombre La Vieja Mujer Atrás Hay Que Adaptar A Nueva Vida Espiritual Las Cosas Viejas Pasaron Todas Son Hechas Nuevas Cuando Venimos A Jesús Todo Es Hecho Nuevo Alabado El Señor Y Nicodemo Quería Platicar De Cosas Triviales Jesús Le Dijo Vamos A Lo Que Tiene Importancia Tiene Que Nacer De Nuevo Pero Como Yo Tan viejo Entrar En El Vientre Y Madre Otra Vez No Tiene Que Nacer Del Agua Y Del Espíritu Esto Es Nacimiento Biológico No Nacimiento Espiritual Tiene Que Tener Una Experiencia Con Dios Tú Eres Un Religioso Pero Tú Tienes Que Tener Una Experiencia Con Dios Fíjate Que Era Un Rabino Era Miembro Del Sanedrín Era Quien Dictaminaba En El Pueblo Judío Las Leyes Y Todas Las Cosas Pero Tienes Que Nacer De Nuevo Que Triste Que A veces Hay Personas Que Están Dentro De Las Iglesias Y No Han Nacido De Nuevo No Han Tenido Una Experiencia Con Jesús Son Religiosos Y Usted Mira Sus Vidas Y Sus Vidas No Se Parecen A La Vida De Un Cristiano Necesitan Una Experiencia Con El Vino De Noche A Buscar A Jesús Quería Platicar Con Jesús Y Mira Lo Que Jesús Le Dice Tienes Que Nacer De Nuevo Esa 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 Nacer De Nuevo Yo Recuerdo La Celebración Evangélica Cubana La Celebración Evangélica Cubana Se Produce Cuando El Papa Juan Pablo II Visitó A Cuba Juan Pablo II Visitó A Cuba Y Entonces Vemos Como Fidel Castro Le entregó Las Plaza Le dio Lugares Públicos Para que Pudiera Dar Misas Y Los Evangélicos Protestamos Los Evangélicos Le dijimos Al Comité Central Que Por Que Razón La Iglesia Católica Podía Tener En Plaza Servicios Religiosos Y Los Evangélicos No Y Entonces Fidel Dijo Para Emparejar La Cosa Vamos A Darle A Los Evangélicos Que Tengan Unas Celebraciones Que Se Llamó Las Celebración Evangélica Cubana Y Se Nos Dieron Cuatro Capitales De Provincia Para Que Dieramos Cultos Magno Y Se Nos Autorizó Todo Un Mes Poder Preparar Condiciones Evangelizar Reunirnos Hasta Entonces No Se Podía Predicar En Las Calles Y En Camagüey Nuestra Iglesia Formamos Equipo Y Fuimos Casa Por Casa Repartiendo Trabajo Repartiendo Tratados Predicando Barrimos Todas Las Casas De Camagüey Y Se Dio Un Culto Magno En Baracoa Se Dio Otro En Holguín Otro En Camagüey Y Otro En La Habana Ahora Lo que Le quiero Contar Es La Celebración Angélica En La Habana Imagínese Usted Los Comunistas Manipularon Todo Para Que Los Que Dirigieran Predicaran Fueran La Gente Que Tenía Que Ver Con El Gobierno Pero Las Cosas No Le Salieron Así Ahora En La Habana El Predicador Que Escogen Para Predicar En La Habana Fue Oden Marichal Que Era El Presidente Del Consejo Ecuménico De Cuba A La Religiosa Política Allí En Cuba Y Entonces Este Era Un Político Y La Plaza De La Revolución En La Habana Tenía Más De 100 Mil Personas Y El Presidente Fidel Castro Fue A La Actividad A Escuchar La Actividad Que Se Oden Marichal Congraciándose No dio Un Men Lo que Dio fue Un Discurso Político Cuando Se Acabó La Celebración Nos Cuentan Que Fidel Castro Lo Llamó Aparte Y Le Dijo Para Dar Discursos Políticos Estoy Yo Aquí Yo Vine A Escuchar Un Servicio Religioso Así Que Mire Fidel Fue A Esa Actividad A Escuchar Un Servicio Religioso Tenía Deseo De Oír Un Servicio Cristiano Pero Se Encontró Un Discurso Político Y Que Estamos Diciendo Todo Ser Humano Tiene Necesidad De Oír A Jesús Todos Quieren Ver A Jesús Jesús Como Decía La Pastora Anteriormente El Personaje Más Célebre Del Mundo Su Gran Discurso Del Monte Del Sermón Del Monte No Hay Hombre Más Célebre Que Él Que Haya Pronunciado Palabras Más Efectiva Que Jesús Y Aún Los Políticos Filósofos Tienen Que Venir A La Biblia A Estudiar Al Maestro A Estudiar A Nuestro Señor Jesucristo ¿Por Qué Razón Querían Ver A Jesús Estos Griegos ¿Por Qué Vienen Y Piden Audiencia Queremos Ver A Jesús ¿Sabe Por qué Querían Ver A Jesús Porque Jesús Era El Camino La Verdad Y La Vida Y Todo Ser Humano En Un Momento Determinado Siente La Necesidad De Dios La Necesidad De Oír La Verdad De Dios Él Él Lo Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Nadie Va Al Padre Si No Es Por mí El Que Quiera Llegar Al Cielo Tiene Que Pasar Por Jesús Pero Tenemos Que Decir Que Jesús Es La Revelación Del Padre Por Qué Razón Por Qué Razón La Gente Buscaban A Jesús Porque Jesús Es La Revelación Del Padre Porque Nosotros Buscamos A Jesús En El Evangelio Según San Juan En El Capítulo 6 Podemos Leer En El Verso 35 Donde La Biblia Nos Dice Juan 6 35 Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan De Vida El Que A Mi Viene Nunca Tendrá Hambre Y El Que En Mi Cree No Tendrá Sed Jamás Mas Os He Dicho Que Aunque Me Habéis Visto No Creéis Todo Lo Que El Padre Me Da Vendrá A A Mí Y El Al Que A Mí Viene No Le He He Fuera Porque Es Descendido Del Cielo No Para Ser Mi Voluntad Sino La Voluntad Del Que Me Envió Y Esta Es La Voluntad Del Padre El Que Me Envió Que De Todo Lo Que Me Diere No Pierda Yo Nada Sino Que Lo Resucite En El Día Postrero Y Esta Es La Voluntad Del Que Me Ha Enviado Que Todo Aquel Que Ve Al Hijo Y Cree En Él Tenga Vida Eterna Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero Murmuraban Entonces De Él Los Judíos Porque Había Dicho Yo Soy El Pan Que Descendió Del Cielo Y Decían No Es Este Jesús El Hijo De José Cuyo Padre Y Madre Nosotros Conocemos Como Pues Dice Este Del Cielo He Descendido Jesús Respondió Y Les Dijo No Murmuréis Entre Vosotros Ninguno Puede Venir A Mí Si El Padre Que Me Envió No Le Trajere Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero Porque Razón Porque Los Criegos Buscaban Jesús Y Las Vidas Buscan Jesús Y Usted Y Yo Buscamos A Jesús Porque Jesús Es El Medio De Salvación Es La Revelación Del Padre Es El Único Camino Tenemos Nosotros Que Buscamos A Jesús Porque Dice Juan 4 12 Hechos 4 12 Que No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Sino El Nombre De Jesús Y En Romanos 10 13 Dice La Escritura Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Señor Será Salvo Si De Salvación Se Trata Jesús Es La Respuesta Si De Sanidad Se Trata Jesús Es La Respuesta Cuán Diferente Veo Yo El Pasaje De Alejandro Magno Siendo Llevado Su Féretro Por Los Médicos Que Le Trataban Para Darle Sepultura Como Él Quiso Evidenciar Para Que Vean Que Ellos No Pueden Sanar La Enfermedad Pero Que Contraste Hace Cuando Jesús Llegó A la Aldea De Naín Dice Que Al llegar A la Aldea De Naín Salía Un Féretro Donde Traían Al Hijo De Una Viuda Su Único Hijo Que Había Muerto La Viuda Llorando Y Cuando El Féretro Viene Jesús Lo Detiene Y le Dice Al Muchacho Levántate Y le Devuelve El Muerto A la Viuda Su Único Sustén Resucita Su Hijo Y se Lo Devuelve Vivo Ah Cuando Veamos A este Alejandro Si lo Vemos Allí En el Cielo Lo Vamos A felicitar Por Este Ejemplo Que Nos Dejó Vamos A felicitarlo Porque Mire Que Ocurrencia Claro Que Los Médicos No Pueden Gracias Al Señor Por La Ciencia La Ciencia Es Conocimiento Dios El Que Da El Conocimiento Y Le Ha Dado Sabiduría A Los Hombres Pero Los Hombres No Son Dioses Los Médicos No Son Dioses A veces Una Simple Enfermedad Los Médicos No Dan Con Lo Que Tienen Yo Recuerdo Cuando Estudié Medicina Una Joven Una Muchacha Estaba En Una De La Sala Del Hospital Donde Yo Estaba Y La Tenían Completamente Desnuda Con Una Protección Para Los Insectos Porque Toda Toda Piel De Esta Muchacha Toda La Piel La Había Mudado Estaba En Carne Viva Y Llevaban Meses Los Médicos Estudiando Y no Sabían Que había Producido Aquella Enfermedad Cuántas Veces Tú Has Luchado Una Lesioncita Un Pequeño Dolor Cualquier Cosa Que Te Molesta Y A Veces Te Cansas De Ir A Médico Como Aquella Mujer De Flujo De Sangre Que Había Gastado Todo Lo Que Tenía En Médico Y Medicina Y Antes Le Iba Peor Y No Logra La Sanidad Sin Embargo Jesús Le Pregunto Usted Hubo Algún Mal Que Jesús No Sanara Hubo Algún Problema Enfermedad Situación Que Trajeron A Jesús Que No Resolviera Jesús Es La Respuesta Por Eso Cuando Nosotros Miramos Y Nos Preguntamos Por Qué Estos Griegos Querían Ver A Jesús Por Qué Nicodemo Quería Ver A Jesús Por Qué Tú Y Yo Queremos Ver A Jesús Porque Jesús Es la Respuesta Pedro Se Lo Dijo Y A Quién Iremos Si Solo Tú Tienes Palabra De Vida Eterna Queremos Ver Al Señor Cuántos Quieren Ver En Esta Noche Al Señor A Jesús Jesús Le Traían Los Atormentados De Espíritus Los Enfermos Necesitado Y Dice Que a Todos Los Sanaba A Todos Los Libertaba A Todos Les Bendecía Por Eso Como Jesús Nunca Rechaza A Nadie Dios Magalis Su Hija Veinte Años Con Un Tumor En Lipófisis Ella Orando Y El Señor Quitó El Tumor Mire Que Cosa Más Sencilla El Dedo Engatillo Que Tenía La Pastora Sufriendo Allí Con Un Dedo Engarrotado Y Los Médicos No Doctor Hay Que Operar Ahí Quitar El Sin Operación Ni Nada Pero Que Vamos A Decir Del Asma Que Padecía Desde Niña El Señor Le Limpió Cuantos Que El Señor Como Maicel Le Sanó El Cáncer Como Este Hombre De Allá De Barcelona Que Volvió Al Oncólogo Y Le Dijo Aquí No Venga Más Que Usted Está Sano Cuando Le Dijeron Que En Febrero A La Familia Él Moría Prepáralo Porque Él No Llega Febrero Se Da Cuenta Cómo Jesús Es La Respuesta Por Eso Todavía La Gente Quiere Ver A Jesús Nosotros Queremos Ver A Jesús O Es Que Usted No Tiene En Esta Noche Una Necesidad Que Quiere Que Jesús Le Resuelva A veces Hay Necesidades Que Son Materiales Que Son Morfológicas Somáticas Palpables Pero a veces Hay necesidades Subjetivas Espirituales Que Necesitamos Que el Señor Intervenga En nuestra Vida Nuestra Familia Algún Ser Querido Hijos Familiar En Nuestro Trabajo En Aspiraciones Que Tenemos Deseos Como Humano Que Tenemos De Alcanzar Ciertas Cosas O Nivel Y Jesús Es El Que Nos Puede Ayudar Yo Quiero En Esta Noche Que Tú También Digas Yo Quiero Ver A Jesús Saday Tú Quieres Ver A Jesús Yo Quiero Ver A Jesús Guillermo Quiere Ver A Jesús Tiene Algo Que Necesito Una Entrevista Con Él En Esta Noche Julio Quiere Ver A Jesús Te Saco Un Turno Mira Que El Señor Me Dijo Que Ya Está Dispuesto A Atender Y El Señor No Necesita Atendernos Uno A Uno El Señor Envía La Bendición Para Todos Bueno Y Cómo Él Va A Saber Cuál Es Mi Problema Don Worry Él Conoce Él Sabe Qué Necesita Él Sabe Cuál Es Tu Problema Él Sabe Cuál Es Tu Necesidad Su Oído Está Presto Para Oír Tu Clamor Sus Manos Están Extendidas Para Tocarte Para Libertarte Para Sanarte Para Bendecirte En Esta Noche Y Lo Más Me Encanta Del Señor Es Que El Señor No Mire El Tiempo El Señor Actúa En Fracciones De Segundo Él Hace Las Cosas Y Sencillamente Se Producen Qué Bueno Es Cuando Nos Atrevemos A Creer Qué Es Lo Que Hace La Diferencia Entre El Que Recibe Y El Que No Recibe El Que Recibe Cree Que Va A Recibir Y El Que No Recibe Cree Que A Lo Mejor Dios Le Resuelva Pero La Fe Es La Que Hace La Diferencia Leímos Que Hoy Es El Día Los griegos Querían ver a Jesús En ese día Querían ser Atendidos Nicodemo Fue atendido Esa noche Por Jesús Tú vas a ser Atendido Por Jesús En esta noche Cuál es tu Situación Cuál es tu Problema Díselo Al Señor Pero Díselo Creyendo Que Él Lo Va Resolver Que Él Te Va A Bendecir Si Usted Quiere Ver A Jesús Póngase En Pie Si Es Que Tiene Algún Asunto Porque Él Tenga Que Atenderte Si No Tienes Nada Te Queda Sentado Pero Si Si Hay Algo Por lo Que Tú Necesitas Comparecer Ante El Señor En Esta Noche Yo Te Voy A Presentar Al Señor Pero Mira Haz Un Acto De Fe Creer Es Aceptar Acepta Que Él Va A Resolver Tu Problema Simplemente Admite Él Lo Va A Hacer Y Mantente En Esa Posición Él Lo Va Hacer Él Lo Va Hacer Él Me Va Sanar Él Me Va A Librar Él Me Va A Bendecir Él Va A Meter La Mano Y Va A Hacer Lo Que Yo No Puedo Hacer Él Va A Lidiar Con Esta Situación Él Va A Resolver Este Problema Que Por tanto Tiempo Yo He Estado Tratando De Resolverlo Y No He Podido Se Lo Voy A Entregar A Él En Esta Noche Y Me Voy Atrever A Creer Que Esto Va A Funcionar Cuanto Dicen Amén Ore Junto Conmigo Por Favor Y Dígale Señor Jesús Te Doy Gracias Porque En Esta Noche Como Aquellos Griegos También Yo Quiero Verte No Ver Tu Rostro Para Decir Ví Al Señor Lo Que Quiero Es Verte Obrar En Mi Vida Bendecirme Ayudarme Libertarme Por Eso Vengo Delante De Ti Como Tú Dijiste Venite A Mí Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Que Yo Le Daré Respuesta Yo Pongo Mi Carga Mi Problema Enfermedad Necesidad Conflicto Lo Pongo Delante De Ti Para Que Tú Lo Resuelva Porque Yo No Puedo Hasta Ahora No He Podido Pero Estoy Convencido Que En Tus Manos Se Resolverá Se Irá La Enfermedad Se Destruirá El Tumor Los Cálculos La Infección Mi Cuerpo Quedará Libre De Ataduras Inmovilidades Dolencias Enfermedades Reprendo En El Nombre De Jesús Todo Mal Que Me Asedia Toda Obra Diabólica Sea Reprendida En El Nombre De Jesús Me Declaro Libre Me Declaro Sano Me Declaro Bendecido Y Todo Otro Asunto Lo Pongo A tus Pies Y Sé Que Ya Tú Estás Tratando Con ello Por eso Te doy Gracias Levante Sus Manos Y Dele Gracias Al Señor Bendiga Al Señor Bendiga Al Señor Dele Gracia Dele Gracia Alábele Alábele Bendígale Si Señor Te Damos Gracias Creemos Que Tú Lo Has Hecho Señor Que Tú Lo Has Hecho Ya Está Hecho Ya Soy Libre En El Nombre De Jesús Gracias Padre El Siguiente Programa Fue Una Presentación De La Iglesia Centro De Avivamiento Cristiano Bajo La Dirección Del Pastor Orson Vila Contemplos En El West De Hayalía Y También En Pal Avenue En El Southwest De Miami Y En West Palm Beach Y En Barcelona Y Madrid De Exacto Mi De Mi Gracias por ver el video.